¡Suscríbete! Chicos, estamos aquí jugando, jugando. Esto es mucho. Estamos aquí ahora mismo. Ok, adiós. Vamos a pelear, porque, porque... Porque tú me dices algo, y el cuerpo le dijo algo, y tú me discapas. Sí, vamos a pelear. ¡Wiii! Ahora chicos, vamos a pelear. ¿Cuánta hora vamos a pelear? ¡Muchísimo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Muy! 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 ¡Gracias!